a veces me dicen calderón tengo un pequeño terreno está cerca de una universidad cerca de un centro de estudio y quiero construir mini departamento para ponerlo en alquiler cuáles son las medidas que debo tomar en cuenta para hacer para enfrentar este proyecto hola soy el arquitecto calderón recuerde que pueden dejar sus mensajes aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden escribir ahora a nuestro whatsapp muy bien fíjense a veces vamos tenemos este tipo de casos en donde el terreno de nosotros es pequeño y para poder sacar beneficios no tanto al área que vamos a construir sino al lugar donde se encuentra nuestro proyecto que es cerca de centros de mucho tránsito como son las universidades y tenemos la idea de hacer uno o dos apartamentos pequeños mini departamento para ponerlo en alquiler que es muy diferente a ponerlo en venta entonces cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta número uno los errores principales al momento de hacer este tipo de inversión es que sabemos que ese apartamento que vamos a alquilar ok ese departamento que va a tener un área estándar normal no siempre va a durar mucho tiempo esas personas van a tener la propiedad la van a usar un tiempo ok y se van a ir por eso el tipo de material que se va a invertir el tipo de determinación que se le va a dar a las paredes el tipo de estructura que vamos a son estructuras totalmente ligeras porque eso es para alquilar nosotros no vamos a vivir ahí entonces si ya sabemos que el tiempo regular de un mini departamento como muchos son un 3 o 4 años que lo que puede durar una cajera técnica pues entonces vamos a usar material en esa función porque cuando una persona no compra el apartamento sino que aquí la tiende a no cuidarlo entonces no cuidarlo estos elementos pues entonces tenemos que nosotros volver a construir principalmente los topes de la cocina que son los que primero se deterioran los gabinetes de las paredes el sistema por ejemplo de aire acondicionado si le vamos a poner si estamos amueblando las cortinas y las estructuras que tienen mucho tránsito como son las puertas y los pisos entonces qué vamos a hacer sabiendo esta condición nosotros vamos a poder a reforzar no la calidad del piso sino el nivel de resistencia que tenga el piso aquello me refiero con él podemos tener pisos muy muy bonitos en tabloncillos ok pero se pueden dañar muy fácil entonces lo que hacemos es que en vez de hacer el piso de tabloncillos lo podemos hacer en otro tipo de material como es el granito como es el cemento pulido que está muy de moda en los apartamentos modernos podemos también usar en alguna zona donde se vea el granito y en otra zona de menos tránsito podemos usar el cemento pulido y así vamos distribuyendo el tipo de piso ok al área otro punto a favor que debemos tomar en cuenta en los mini departamentos es que con el tema de las paredes es muy importante que la pared la hagamos de un material sólido como el concreto muchas veces me dicen calderón yo quiero dividir el mini departamento en planchas de fibrocemento y de enlace si se puede hacer ok tomando en cuenta de que las planchas que vamos a poner cerca de la de la cocina ok si se fijan aquí en este detalle si vamos a dividir este apartamento esta plancha que vamos a colocar cerca de la cocina deben ser planchas hidrófugas las cuales tienen la capacidad de poder aguantar mucho el agua y la humedad igualmente con el baño la plancha de ya si usamos de rock o de enlace ok o sea ese tipo de sistema debe ser hidrófugo para que pueda tener mejor contacto con el agua en el caso de las paredes exteriores vamos a usar otro tipo de plancha que aparte de tener un buen contacto con el agua también tiene muy buena capacidad al al fuego ok esta plancha vamos a hacer de place y ya las ya toda la parte del techo del plafón que vayamos a usar ok se fijan aquí en la imagen el plafón lo vamos a trabajar con planchas normales de chichro porque en el plafón normalmente no vamos a tener ese mismo tránsito ese mismo uso que tenemos en un muro principal de una cocina o en un baño principal en el caso de los mini apartamentos siempre son muy usados otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son las puertas si se fijan en este ejemplo de ilustración de manera informativa en las puertas vamos a tratar siempre en los apartamentos de alquiler de que tenga el mayor peralte posible aquí yo me refiero con el mayor peralte aquí en esta puerta lo que buscamos es que el tamaño de la puerta ok que si tenemos una pareja de este tamaño completa solamente vamos a dejar los extremos un muro de blog que es igual a 40 centímetros aquí igual a 40 de 40 centímetros aquí ese muro de blog nos va a ayudar a nosotros estructuralmente a poder descargar todo el peso que se carga en esta viga esa vía que ustedes ven ahí el peso que cae sobre esa viga se vaya a los extremos y en esos extremos entonces por esas vigas rojas se va a comunicar hacia el suelo entonces por eso nosotros vamos a dejar aquí los 20 centímetros ahora luego de los 20 centímetros que con el muro van a ser 40 vamos a tratar de mantener el nivel del intel lo más alto posible de manera que la apertura que tengamos aquí en la fachada principal del apartamento sea bien grande que buscamos con eso como yo decía en el vídeo anterior esta apertura que estamos logrando aquí va a ser igual a que cuando la persona entre para ver el apartamento para alquilar van a tener un nivel de percepción totalmente mucho más amplio ya que el apartamento no termina aquí y termina aquí y termina aquí sino que el apartamento va a terminar por aquí si me sigue el apartamento va a terminar por ahí entonces por esa condición vamos a manejar siempre la estructura así y así el apartamento tiene un nivel más grande para poder efectuar otro punto a favor que vamos a tener es el tema de se fijan aquí de los topes los topes son muy importantes en apartamentos económicos hace poco estuve hablando con uno de mis clientes y decíamos que también lo podemos trabajar aquí el tope de granito en mdf porque porque hacemos la tutura en mdf y ya la parte la encimera como tal le podemos dar cualquier tipo de determinación lo mismo va a pasar con el tema de los muebles toda la parte aérea del apartamento todo lo que se encuentra por encima de la altura humana también vamos a tratar de darle uso de manera que podamos tener ese espacio dirigido directamente para los gabinetes es muy importante también que los muebles como tal y su condición tengan las medidas exactas para poder hacer una un sofá cama ustedes se fijan que en los apartamentos de este tipo el sofá cama siempre va a ser una opción entonces porque hablamos de que podemos usar siempre el sofá cama el sofá cama en los apartamentos para que ustedes se dan cuenta que la circulación natural que tiene un estudiante es que llega al apartamento a las 8 de la mañana sale del apartamento a las 8 de la mañana se levanta a las 5 se desayuna en una cocina ok va al baño se prepara recoge sus útiles y sale ok desde las 8 de las 8 de las 8 de la mañana normalmente hasta un periodo de 9 de la noche el apartamento se mantiene totalmente vacío por esa condición ellos que van y la saben que podemos dar fácilmente podemos tener un sofá cama aquí que le permita al estudiante dormir y tener una buena ventilación y a la vez cuando se vaya a comer pueda comer pero un escritorio y ya pueda seguir sus labores cotidianas siempre si está acostado va a tener una muy buena vista porque mantenemos siempre el concepto abierto y si vienen sus amigos a compartir pues también el apartamento se siente más grande independientemente de eso una forma de poder lograr este tipo de condiciones es que el pasillo como tal sea parte del apartamento si se fijan aquí el pasillo que donde más perdemos espacio en ese pasillo inmediatamente yo viento tengo la opción de un baño sigo a continuación tengo la cocina sigo a continuación tengo la sala o el comedor que viene siendo aquí este tope se dan cuenta eso hace que ese espacio se convierta en un espacio no de tránsito sino un espacio como parte del uso natural que tienen las funciones porque de otro lado del pasillo vamos a tener los clóset vamos a tener el espacio de lavadora vamos a tener el tope para el escritorio y la televisión y vamos a tener la parte de los aire acondicionado y toda la parte de las facilidades entonces es muy importante tomar en consideración estos datos otra cosa que vamos a usar que en el apartamento de alquiler ese muro que estamos construyendo aquí ok ese muro nos va a servir de muro para el vecino de manera que ese apartamento que vamos a gestionar al lado de ese porque vamos a ser varios para alquilar pues entonces no estamos ahorrando ese dinero ahora ese muro que va a dividir un apartamento de otro es sumamente importante que ese muro se plantee en concreto de manera que estructuralmente funcione y el ruido que pasa de un apartamento a otro no se dé la privacidad tanto visual como auditiva como auditiva es sumamente importante para los inquilinos y ya está demostrado en muchos estudios de bienes raíces que los apartamentos que no tienen esta condición de privacidad pues entonces los clientes no duran ok los clientes se van porque la gente necesita humanamente tener privacidad entonces otra cosa que quería decirle era que también podemos hacer muchos tipos de intervenciones si se fijan aquí en este ejemplo que vamos a ver vamos a hablar un poquito de la altura la altura en los apartamentos para alquiler es muy importante ya que como tenemos áreas pequeñas ok áreas que no pasan de 40 metros cuadrados que son la área de la cocina con el área del balcón podemos bajar el nivel de altura si en una casa en una casa que el tamaño no va a ser de 40 metros sino que va a ser el doble vamos a tener 2.60 en un apartamento como la altura de la mitad le podemos bajar una línea de blog esa línea de blog ustedes ven ahí la podemos bajar y vamos a tener entonces 2.50 o 2.40 depende como de la vía estructural entonces en ese sentido eso de aquí nos ayuda a nosotros a poder ahorrar el dinero también otra cosa que nos va a ayudar a ahorrar el dinero es que los espacios ok donde no tengan mucha circulación por ejemplo los clósetes y los gabinetes ese tipo de cosas abajo de ahí no vamos a usar un tipo de suelo con terminación sino que ese tipo de suelo con terminación solamente lo vamos a usar en la parte transitable me explico por ejemplo ustedes se dan cuenta que aquí en este ejemplo tenemos un área de tránsito yo la voy a marcar que es esta el pasillo la sala la sala y la cocina si nosotros vamos a trabajar 40 metros de construcción ok no necesariamente tenemos que hacer 40 metros de granito que sería la parte morada ok sino que solamente le vamos a dar el granito donde el granito realmente funja su operación donde se vea ya el piso que va a quedar por debajo porque va a quedar por debajo ok de los clósetes lo vamos a hacer de cemento pulido que se ve sumamente bien muy estético pero cuesta la mitad de precio el piso que va a quedar por debajo de la encimera de la cocina o por abajo de la parte de la estufa también lo vamos a hacer de cemento pulido tanto en tono gris como clavo se ve muy bien y el piso que va a quedar por debajo de la mampara de baño en la ducha también lo vamos a hacer de cemento pulido hay muchos casos en que nosotros hemos planteado muebles fijos ok cuando alquilamos el apartamento con muebles sofá cama por ejemplo y podemos también tener una terminación un poco más baja aquí en la parte de sofá cama pero ya eso es un tema opcional en el azul que estamos logrando con eso que el apartamento se va a ver igual como ustedes lo ven aquí pero debajo de la cocina el piso va a ser otro debajo de los muebles el piso va a ser otro debajo de los clósetes el piso va a ser otro entonces hay los 40 metros de piso de porcelanato están bajando por lo menos a 30 y esos 10 que no estamos ganando aquí en piso realmente es un beneficio para el dueño de esa manera estamos alquilando un departamento pequeño que parece que tiene 40 metros de piso en granito y realmente tiene 20 pero como usamos estrategia de diseño pues todo eso nos ayuda a enfrentar el proyecto y poder competir en el mercado ya que todos sabemos que en este mercado de los apartamentos cerca de las universidades no solamente estamos nosotros compitiendo con ese objetivo sino que muchas personas una universidad realmente maneja de 4.000 a 5.000 estudiantes y está demostrado que el 30% son del interior o sea que necesitan este tipo de soluciones para poder funcionar muy bien otra cosa que podemos ayudarnos a abaratar el precio de los apartamentos es el tema del baño en el baño hay una condición que normalmente se pasa pasa mucho en los apartamentos de venta cuando vamos a vender un baño la gente tiene entendido que le tenemos que dar mucha terminación en el caso de los apartamentos la terminación no va a ser directamente en el baño porque un estudiante de 18 años no le da tanta importancia a eso como una ama como una ama o como una mamá ok sino que el estudiante la terminación del estudiante se la vamos a dar en el tope de la cocina porque vamos a explicar esto psicológicamente desde que somos niños normalmente acostumbramos a usar mucho las áreas sociales y el tema del tope de la cocina para nosotros es un tope pero para un estudiante de 18 años es un pequeño bar no me malinterprete si no es la realidad porque el estudiante quiere invitar a sus amigos a compartir a su nuevo apartamento de soltero en donde quiere que las áreas que sean más visuales principalmente el tope de la cocina y la vista hacia la ciudad sean totalmente especiales entonces cuando el joven invita a su amigo invita a su amiga pues entonces si le da una cualidad de importancia a la terminación que tenga el tipo de espacio porque es lo que es realmente valora entonces en ese sentido si nosotros no definimos nuestro mercado objetivo o sea a que mercado nos estamos enfrentando pues podemos diseñar un producto de apartamento que no vaya acorde ok con quien lo va a alquilar y por eso el apartamento no se alquile ahora si ya sabemos que el proyecto está como decíamos cerca de una universidad y sabemos que los inclinos van a ser estudiantes pues todo el volumen del estudiante lo vamos a diseñar en función a ellos a que le gustan que buscan de manera que cuando venden al apartamento ellos no van a saber por qué pero sienten que le gustan se enamoran le dicen a los papás y ahí está el apartamento alquilado entonces esas son de las opciones de diseño que yo quería comentarles en este vídeo este vídeo realmente es un vídeo sencillamente informativo de consulta no pertenecer un curso ni tampoco un mini tutorial pero sí que le puede dar pautas a ustedes cuando vayan a hacer un proyecto de mini apartamento con la finalidad de alquilarlo y hacer un poco de dinero extra recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube también pueden inscribir ahora a mi whatsapp espero que le haya gustado y que ponen a la campanita a suscribirse a la campanita a suscribirse